Bueno, Fedra, contanos un poquito de tu rol en este evento y lo que significa para vos. Un montón de cosas, ¿no? Mi rol en este evento, en esta oportunidad, estoy como productora del evento, hemos organizado lo que es la parte de, bueno, los desfiles que nos tocan en estos días, en estos próximos días, y hoy lo que fue el evento, así que, nada, con un grupo excelente que nos hace más que esto que sea maravilloso. Creo que trabajar lo que uno ama en un lugar tan lindo como este no deja de hacernos soñar, ¿no? Creo que es parte un poco de estarlo. Bueno, contanos cómo estás hoy en el presente, pero pensando en un gran impacto en el futuro. Creo que es eso, pensar en el hoy. Y ese hoy, hacerlo de una manera ética o consciente con lo que estamos haciendo, nos permite registrar hacia el futuro. Entonces, me parece que solamente podemos avanzar pensando en cada hoy, de acá en adelante, y en el impacto que genera ese hoy. Divino. Bueno, este evento genera muchas emociones. Si pudieras decirlo con una sola palabra, ¿qué palabra elegirías? Muy difícil pedirle a Fedra una sola palabra. Así que, bueno, voy a pensar en tres, por lo menos, si me dejas. Voy a ir con comunidad como primero. Latinoamericana como segundo. Creo que ver a Latinoamérica unido no hace más que llenarme de orgullo. Diseño y creatividad. Te voy a colar una más. Creo que es todo lo que reúne, y creo que sí, realmente, como vos dijiste, es emocionalidad. Y es como ver cada una de esas texturas, y cada uno de esos trabajos, y cada uno de esa creatividad, era ver ese cerchero y esa mesa ahí todo reunido, y era decir, es imposible no emocionarse. Y creo que eso también es otra palabra que describe el evento y que describe en sí a Universo Mónico. Divino. Muchísimas gracias, Fedra, por todo tu trabajo y por todo lo que estás contribuyendo. Un placer, y bueno, vamos por más, ¿no? Un placer. ¡Suscríbete al canal!